Boyacá siete días En estos días cuando la zozobra se apodera de nuestro ser Llegan una sonrisa, un verso y una canción Conciertos Boyacá siete días desde casa Los artistas de Boyacá, Colombia y el mundo Unen sus voces para que brille la luz en medio de la oscuridad Porque lo fácil lo puedes hacer Lo difícil apenas empieza Pero lo imposible, solo con Dios lo podemos lograr Conciertos Boyacá siete días desde casa Una puerta abierta a la esperanza Hola a todos, soy Juan Daniel Moreno Y con mis hermanos Juan Pablo y Juan Ángel Queremos sumarnos a la iniciativa Conciertos Boyacá siete días desde casa Con nuestra versión de la obra Bromali de Terras Martín Queremos enviarles a todos un saludo fraternal En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo Y esperamos que sea de su agrado Muchas gracias Conciertos Boyacá siete días desde casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!